Los adolescentes fueron arrestadas en Nueva York después de agredir a una compañera de clases. Una cámara de seguridad grabó esta pelea y ahí puede verse claramente a las dos jovencitas que golpean a la presunta víctima hasta dejarla en el suelo y acto seguido continúan atacándola. Poco después, administradores de la escuela detuvieron la disputa. Las acusadas se enfrentan cargos de asalto y acoso. Yo nunca le he llevado a una mujer. ¡Gracias!